El cuerpo es sabio y con las altas temperaturas de estos días, el cuerpo nos pide fruta fresca. Melocotones, melón, sandía... Esa es la fruta que hay ahora de temporada. Las peras están muy buenas ahora y tienen agua. Sandía también es fruta que tiene agua y apetece mucho ahora en verano, fresquita. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha publicado el motivo por el que comer frutas de temporada ayuda a nuestra salud y no es otro que la hidratación, pero acostumbrados a tener de todo en las estanterías, como reconocer un buen melón o una buena sandía. Que pese, entonces se nota que eso es un buen melón. La sandía no puede pesar, el melón sí, porque la sandía cuando pesa es porque está ya pasada. Frutas de temporada que nos ayudan a mantener la hidratación y también el ecosistema. Bajo el hashtag Comer de Temporada, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición anima a consumir productos de cercanía. Los tomates, pepinos... La uva ha empezado a venir ahora, porque la que estamos vendiendo sin pepita es de fuera, es de Perú. Y ahora ha empezado a venir la de Murcia. ¿Cerezas, fresas, todo esto ya? De fuera, de Inglaterra. Las cerezas de aquí ya se han terminado. Son más económicas, mantienen su sabor y nutrientes en estado óptimo y ayudan a la sostenibilidad del planeta. Motivos suficientes para este mes de agosto consumir frutas y hortalizas de temporada y también de la tierra. Naranjas, plátanos, ciruelas, todo lo que te apetezca en una macedonia está bueno.